¡Suscríbete! Por fin, por fin, después de cuánto, después de cuánto tiempo, como ya sabéis, como estáis viendo, vamos a comentar, el anime de Ideal Master de Minion Life, por fin, no sabéis que felicidad, llevo esperando todo este tiempo, digamos que desde que se anunció en 2019, 20, 20, 20, creo que fue, para el aniversario diciendo, va a haber, ¿cómo se llama? El anime de Minion Life, después de cuánto, todos en plan, y no se promocionó nada, hasta el 2022 recién algo, y ese 2023 empezaban a decirse más cosas, hasta que al final ha salido. A ver, me está encantando, es que no tengo palabras, es que todos los capítulos los estoy llorando, como un sinvergüenza, como un sinvergüenza los estoy llorando todos los capítulos. Capítulo 1, veo las imágenes, veo toda la animación, veo a Mirai aparecer, veo si Suka aparecerá, veo a mi querida Subas aparecer, llorar, 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 llorar todo el rato, veo a las Nanko Pro originales llorar. Capítulo 2, es que ahora lo vamos a suscribir, pero, madre mía, o sea, no puedo, me morí, me morí, me morí, me morí, gente, me morí. Capítulo 2, es que, literalmente, la animación, el CGI está genial, está increíble, es que está todo detalle cuidadísimo, bien detallado, bien cuidado, bien amado. ¿Qué queréis que os diga? El opening, es que está genial, no hay ending todavía, no hay ending, eso sí, me gustaría que hubiese ya ending, como en los Idol Master normales, pero no hay todavía. ¿Qué más? Es que está todo genial, de verdad, es que ver a todos ahí, escuchar la voz de todos, es que es que... Me encanta, es que no puedo, me emociona, me emociona, ya sabéis como soy yo desde el 2018, con Idol Master, ahí teniéndolo a full, dándole amor a Idol Master desde el principio, ya sabéis mi historia con Idol Master. Bueno, con las aires en general, más con Idol Master, pero con las aires en general, ya lo sabéis, de verdad, es genial, es increíble lo que han hecho con aquí. O sea, es que no puede ser la emoción, me puede ser, ya cuando volvieron las Unic 149, aunque sea Cinderella Girls, las chiquititas, algo es algo, pero volvieron Cinderella, yo dije, wow, felicidad, y ahora verlo con Million, ya es que ya me puede. Y espérate que para 2024 ya sabéis que tenemos Shiny Colors, mis colorinas, así que... Cuidado, ahí va a ir, ya va a explotar mi mente. Bueno, la carga tarda un montón, que arranca muchísima cosa que pone la página web, está genial, es que mirad esos diseños, por favor, es que mirad esos diseños, ya sabéis que no hice vídeos comentando todo lo que poníamos PV y tal. Entre que no me da tiempo, se me olvidaba y todo, pero igualmente, ya sabéis, pero es que es genial, es que es genial, de verdad, es que es genial, es que no puedo pedir más, es que no puedo. Ya sabéis que es de agosto, del 18 de agosto, ya había salido el capítulo 1, el 2 y el 3 salieron a las semanas, pero la niña va alargando, dijeron, en octubre se estrena. Pero eran como las premieres, por así decirlo. Bueno, introducción, poco más que decir la introducción, ya sabéis que son, es el nancoplo original y aquí lo que se hacen son la prueba del 69 a las Idols, al nuevo proyecto de Idols de Seattle, el teatro, lo cual pues van a surgir nuevos talentos y nuevos éxitos. Es que no tengo palabras, es que no tengo palabras, a ver, personajes, no, me voy a cargar, no, 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 sabéis lo que me tarda en cargar, le da sin querer, le da sin querer, que te da un montón. Ay Dios, bueno, a ver, me vas a poner, uy no, ya está en peligro, ya está en peligro, ya está en peligro, sabéis lo que me va a tardar en cargar, ¿verdad? Si me ha costado, me tarda como 10 minutos en esperar que me cargue todo, me va a tardar en cargar cuando me meta en la historia, otro chingo mal. A ver, Kasura, Kasuga Mirai, Mirai Kasuga, ay Dios, Mirai Chita. Una estudiante de segundo año, secundaria, para que pasen sus días ocupada ayudando en las actividades del club e interactuando con las personas mayores de su vecindario. Me recuerda literalmente a quién era que era igualito, o sea, ya que lo dije, me lo dije yo cuando estaba viendo el capítulo, dije, me recuerda a no sé qué ha ido, no sé, totalmente, no sé, pero que no me acuerdo quién era ahora mismo, se me ha ido la mente. Mientras busca su propio sueño, la puerta a una nueva vida se abre cuando ve a Nanko Pro All Stars en vivo. Tiene una personalidad inocente y enérgica y está dispuesta a afrontar cualquier desafío. Es que me encanta, es que mirase ahí, señor Mirai, me cago en Dios, me cago en Dios. 14 años, nacimiento, 18 de junio. 20 de junio, no sé, está todo mezclado ahí, no lo veo. Bueno, pone junio, hasta ahí llego. 156, es que el minuto junto, 42 de peso, no lo veo, no lo veo, de verdad. Me gusta condicionar cosas, pincel el cabello. ¡Tú coletitas! ¡Tú coletitas! ¡Oh, eh, 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 eh! ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Qué te voy a decir, Diego? ¡Dios! Que me van a cambiar el modo de idol vestido. Me ha dado algo. Shizuka Mogami. ¡Ay, Dios, usted! ¡Michitukata! Eh, ha admirado ser una idol desde que era una niña, y junto a Mirai, a quien conoció el concierto de Nanko Pro al Start, asumió el desafío de audicionar para Nanko Pro. Aunque es un poco torpe, continúa trabajando estoicamente y con determinación. Tiene 14 años, es el 14 de su cumpleaños. También se está todo bien. Eh, le gusta el tenis. Nice. Mira, así suca, tío. Mira, esos patos así su... Perdón. Eh, siguiente. Tsubasa Ibuki. El periodista la buscó y se interesó en las idols después de ver una presentación en vivo de Nanko Pro al Start. Totalidad de sentido y talento. Miki. Eh, sabe bailar y cantar con destreza. Los productores a menudo quedan desconcentrados por su comportamiento malcriado y diabólico. No, nada, pero es un ángel. O sea, no os quejéis, es un poto ángel Tsubasa. 14 años, 10 de junio cumpleaños. Eh, eh, eh. Y le gusta hacer planes para jugar. Miki, en esencia, gente. Miki, un año menor, ¿vale? Lo que ya sabéis es que Miki tiene 15 años, pero... Miki, ¿vale? Eh, Emilia Stigua. Ah, Emilisti, Emil, Emilichi, Emilichi. Es que me encanta, que en serio tiene gafitas. La mejor. Eh, una idol británica, elegante y bonita, que admira a Yamato. Una de chico. Eh, tiene 13 años. Cumpleaños es en noviembre, no entiendo qué día, pero... No me acuerdo, ¿vale? Me lo pregunto de cumpleaños porque ya sabéis que entiendo. Mezcla las de Mili, mezcla las Nanko Pro, mezcla las... Las Cinderella, mezcla las Shiny, mezclamos Love Live, mezclamos Bandolín, mezclamos Diffo DJ, mezclamos... De todo, y ya no me acuerdo los cumpleaños de cada una. Eh, le gusta el Karota. El juego de Karota, ¿vale? Hola, Emilichan. Emilichi. Y encima... Es que no te ponen ni los vestidos que están en el juego. No, no, no. Te ponen vestidos nuevos que todavía son más bonitos que incluso. Que de verdad que los juegos son mejores también, pero es que... Los del diario, pero es que encima te ponen esos vestidos y tú dices, por favor, ¿me quieres matar tú o qué va va aquí? Ay, Tamaki-chan. Tamaki-gami, siempre hay energía, le encanta exploración y el elitismo. Bueno, tiene 12 años y... Bueno, ya me han dicho lo que le gusta. Me encanta el diseño, tío. Me puto encanta, te lo juro. Me puto encanta, de verdad. Es una drug. Vale, eh... Joder, me encanta como mal... Ya lo he dicho, el entrenador con el culo últimamente. Yo no sé qué coño pasa, pero es que el internet va como el oro, gente. A ver, el siguiente, Reiko. Bueno, la seyo, como digo yo, mi narizona, ¿vale? Porque la seyo tiene un poquito de nariz... Va con cariño, no va con desprecio. Va con cariño, ya sabéis que mi seyo, Reiko, tiene un poquito de nariz, así un poquito grandecita, y la llaman narizona, pero con cariño. Ya sabéis que yo, todo con cariño. Reiko, eh... Kitakami. Vale, eh... Una belleza natural, fresca y de espíritu libre. Una hermosa idol, hermana mayor. Tenía 18, ¿verdad? Ah, no, tenía 20. Follo mío. Vale, le gusta el montañismo. Nah, qué grande, Reiko. Increíble, Reiko. Quiere 10. Siguiente. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Sí, hijo, chan! ¿Qué? Ahora lo contaré. Ahora lo contaré. Un dato, si no se me olvida, claro. Lo que ocurre desde Million a la película de Nanko Bros, a la última, la película de Idol Master, a Million Life, el tiempo que ha transcurrido de cosa a cosa. ¿Vale? Ahora lo explico, que de hecho lo explican en el capítulo. Bueno, Shijo Guitasawa. Es que encima el gatito, más 10 que le ponen a Shijo. Una belleza genial que guarda su pasión en su corazón y se toma en serio su trabajo. Tiene 14 años. Está buscando un libro ilustrado. Bueno, le gustan los libros ilustrados. Shijo God. Shijo God. Ya sabéis que es la heredad de Iori, ¿vale? No, bueno, sí. Lo también va a ser yo, ¿vale? Ay, mi hijita. Gino de Ginoxita. Ay, mi hijita. Una sencilla chica de campo que creció tranquilamente en Hokkaido. ¿Dónde está Hokkaido? Me recuerdo. Perdón. Muy insayuri. 14 años. ¿Y le gusta la jardinería? Qué linda, mi hijita. Ahí se veía muy bonita, mi hijita. ¡Ah! No, me matan. Vale, siguiente idol. ¡Umi-chan! ¡Umi Kaosaka! La que yo digo era Kichi. Sí, no. Siempre me confundo entre ella y... Y me veo Umi. La... Seiyuu es la... Parece la hermana de Rikaku, como digo, porque literalmente son casi iguales. Chica deportista activa. Ilumina siempre el entorno. Bueno... De 10 años, Omi. Nada, y le gusta... No lo veo bien. ¡No lo veo bien! Nada. Umi es una genia, literal. Ay, Dios. Con lo de encima, me encantó la pose que hice con la mano porque siempre la hacen en el juego. Y aquí la hice igual y de genial. Toma por culo. Bueno, la siguiente de los cinco líderes. Ya sabéis que... Theater Days, vinculando el juego... Bueno, viento. Para empezar a Millions Live, las líderes ya sabéis eran Shizuka, Mirai y Tsubasa. Pero, como sabéis, salió Theater Days y en Theater Days se añadieron dos idols más de las 37 que había. Se añadieron a Kaori y a Tsumugi. Que fueron las que se integraron al nuevo grupo de líderes de Theater Days. Que por eso salen aquí. Vale, así que, pues eso. Kaori Sakuramori. Una de las cinco líderes, ¿vale? Una ex alumna de la escuela de música con una destacada habilidad para el canto. Parece una persona sólida, pero por la mañana está débil. Tiene 23 años. Sabrosona. Me encanta Kaori, de verdad. Lo juro, me encanta. Me encanta la equitación. O sea, los caballos, ¿vale? Siguiente. Minako Satake. La chica del cartel de un restaurante chino. Es buena cocinando y le gusta cuidar de los demás. Me encanta Minako. Me encanta Minako. Es una genia, de verdad. Tiene 18 años y le gustan los juegos de lucha. Me encanta. Me encanta. O sea, me encanta en todo. Ya sabéis que no tengo favorita. Bueno, me encanta. Increíble, los modelos, de verdad. Modelos López, tío. Es que todo, todo. Es que no tengo quejas. Yo para alguna. ¿Me ha salto alguna? ¿Qué te? No, está bien, Marigo. Me ha salto alguna porque le he dado sin querer dos veces. Digo, ¿este se buguea? No, no, está bien. Siguiente. Karen Chan. Uf. Miojosama. Karen Shinomiya. Aunque luce glamurosa, es tímida. Y muy tímida. Y quiere cambiar algo en ella. De vez de, sí, es igual. Tiene 10 años y le gusta la, eh, materapia. Bueno. Ok. Karen. A ver, no. Miento. Iba a decir, es igual. Esto es un poco igual. Luego de aquí cambia. No es igual ahí. Ahí ya no es igual. Elena. Mi brasileña. Elena Shimabara. Una chica de samba creada en Brasil que siempre está alegre y jovial. 17 años. Y le gusta la fiesta. Nah. Brasileña. Es que me encanta. De hecho, me encanta más el vestido. Ah, ya lo he dicho. Me encanta el vestido más de aquí que del mismo juego. De normal. De normal. Y dichomente, aquí el Elena me gusta muchísimo más que el que tiene en el juego. Es que me hace modelazo, tío. Oh, no. La Julia. Nuestra Julia. La Amy, ¿vale? Para los simpáticos de la Amy. Me incluyo, ¿vale? Eh, Julia. De la calle a la escenario con su guitarra. Una chica rockera con estilo. Nada, es que... 10 de 10. Bueno, de hecho, aquí prefiero más el modelo del juego que... O sea, el modelo. La ropa del juego que la que lleva aquí. Julia. Tiene 10 años. Y no tiene ningún gusto. Bueno, eso ya lo sabe. Eso ya se descubrirá. No lo voy a decir yo. No seré yo el que lo diga. Bueno, a ver. No me gusta. Me gusta más el del juego. Pero es que veo las fotos y es que las fotos se imponen muchísimo más. Y esto aquí... God. ¿Qué queréis que os diga? Impone, ¿vale? Impone. Vale, siguiente. La otra líder. Tsumugi. Que todavía, por cierto, Kaori y Tsumugi no han salido, ¿vale? Que conste. Lo mismo sale en el capítulo 4. En este fin de... O en el siguiente. Pero todavía no han salido, ¿vale? Tsumugi Shiraishi. Ay, Dios. Se mudó a Tokio desde Kanasawa para convertirse en idol. Seria Peo también tiene un lado ingenioso. Me encanta porque no... Quiero que me expliquen la historia de Tsumugi porque ya sabéis que es la que la recruta y produza y tal. Y la encuentra en el esto. Con la de... Tiene 7 años y le gustan los jardines y la confitería. Es una hoyosama, ¿vale? Es otra hoyosama. Pero en vez de hoyosama como Karen, esta es una hoyosama tipo de templo, ¿vale? Viva Tsumugi. Es un dele, por cierto, ¿vale? Momoko. Mi otra hija. Momoko Suo. Una idol que solía ser una actriz infantil y parece tener una actitud fría. Pero tiene un alto nivel de profesionalismo. La profe. La profe Momoko, ¿vale? Para algunos, ¿vale? Y para todos, mejor dicho. 11 años. Le encanta su colección de pelatinas, ¿vale? Repito. La profe Momoko. No lo digo por la serie. Literalmente es la profe, ¿vale? Porque lo enseña a todos. Sayoko Takayama. La que en su momento no lo decía, pero cuando me empecé a ver Nijigasaki dije ¡Hostia! La Setsuna de Million Life. Y no van coño, es verdad. No van coño. Dejé mis gafas y subí al escenario. Una chica presionada que lucha por alcanzar sus sueños. 17 años y le gustan los erizos y su diario. Es Tomori, ¿vale? O sea, es Tomori. Es Setsuna Coña. Tomori. O sea, por Black puta carne. No ha salido Tomori. Vale. Bueno. Kotoja. Kotoja Tanaka. No está refinada. No sé dónde es seria y sólida con honores en quien sus compañeros confían. 18 años y le gusta el baño. No está refinada, señorita. Pero muy refinada. No está. Elegancia la de Francia. Vale. Es que yo dije, mira, me voy a dar Milo Life y sé que me va a tardar un montón. No sé ni cuánto llevaré. Pero es que yo sé que por lo menos 30 o 40 minutos me va a llevar. Y yo me conozco. Siguiente Tomoka Tenkubashi. Nuestra. Es que me encanta de ti Tomoka como hablas. Me encanta. Una cédita que le encanta a todos los fans. Me encanta. Como de Tomoka me encanta su forma de hablar, de verdad. 15 años y le gusta hacer felices a los fans. Kabutachan. ¿Por qué dice Kabutachan? ¿Vale? Para que lo entendáis, ¿vale? Venga, siguiente. Nuestra princesa Matsuri Tokugama. Nano desu. Una chica en carácter de princesa. Un tanto misteriosa. La habilidad especial es actuar. Tiene 19 años. Y le gusta... No sé, no entiendo eso. O sea, la traducción a veces ya sabéis mal. Pero bueno. Me hubiese gustado que hubiesen cambiado el lazo a Matsuri. Quizá que es el lazo igual lo que lleva, pero... No hubiese preferido a otro, la verdad. Siguiente. Megumi... Bueno, Megumi todo. Megumi Toko. Ah, no. Era ella. Era Megumi. Aquí era la de Rekako. Perdón. Falla mío. Del modelo lector. Una chica... Estudiante. Amigable. Elegante y cariñosa. Tiene 16 años. Y le gusta el karaoke. Tipo gal, ¿vale? No nos quejamos. Muy gal. Me gusta más la ropa que lleva en el juego. Aquí no está mal, pero me gusta más que lleva en el juego, la verdad. Siguiente. Fuka. Nuestra heredera de Asusa. Fuka. Fuka Toyokawa. Que todavía no salió perfecto. Una hermana mayor. Más que hermana mayor. Que es ex enfermera. Saborosa. Quiere ser una chica pura, pero sus proporciones son excepcionales. Tiene más que Asusa, ¿vale? 22 años. Le gusta donar sangre. A ver, es enfermera. ¿Vale? Hasta ahí ya se ha entendido el concepto. Vale. Siguiente. Mi otro hijo, ¿vale? Iku. Ikunata. Ikunakatani. Me trabo. La idol más joven que admira su hermana mayor y es un poco tímida. Tiene 10 años. Literalmente lo más pequeño. Le gusta ver anime. Muy bien. Mi hija es mi hija. En esencia. No está mal el vestido. No está mal. No gusta más el otro, pero este tampoco está nada mal. Subaru. Siempre me confundo que me... No sé por qué me sale el nombre de... 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 Me sale otro nombre. No sé. Mi bebé te dice los este. Los Subaru es otro nombre. Pero bueno. Suga... Eh... Subaru. Nagayoshi. Le encanta el béisbol. Es una chica que está aprendiendo a ser femenina. Makoto, ¿vale? Quince años. Le gusta el béisbol. Repito. Nunca aclaró. Makoto, ¿vale? Eh... Yuriko. Buah, Dios. La que me encanta demasiado. Yuriko, no, no. Y no porque la haga hito Miku, ¿vale? Que da bien, pero... Le encanta leer. Se esfuerza... Por convertirse en una maravillosa senpai. Buah, aquí... El concepto senpai. Se ha metido a full Yuriko con el concepto senpai. Y no se lo van a quitar más bien. No se lo van a quitar más bien. Tiene quince años. Le gusta leer. Le gusta... Eh... Eh... Pues eso... Está... Pues hasta también me encanta el diseño. De verdad, muy bonito. Siguiente... Chizuru la B. Ja, 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 ja. Me encanta. Yo quiero escuchar con otosa. Entonces va a ser mejor. Chizuru Nikaido. Siempre en un tono femenino. Una idol noble, hermosa y famosa. Tiene veintiún años. Le gusta las revistas de ropa y leerlas en la cafetería. Ja, 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 ja. Pues si queréis una risa como la de... La de Clea en la... En la Vishana. Pues aquí tenéis a Chizuru también. Quedáis hacer la misma risa, ¿vale? Por si no lo sabíais. El vestido está muy bonito, la verdad. Muy bonito el diseño del vestido. Si me cargas sería mejor incluso. Eh... No está nada mal. Me gusta, me gusta. Me gusta más, pero... Siguiente... Akanechi. Nuestra gatita. Akane Nonohara. Perdón, Akane Nohara. Eh... Akane-chan. No sé si quiere gachar. No sé el chan. Akane-chan ya está disponible en todo el mundo. Una ídola... Una ídola astuta y linda. Tiene 16 años. Y le gusta... Resaltar. Brillar. Nada, grande Akane. Yo le gusta la ropa al juego. Aquí lleva el vestido a suadera, pero en el juego lleva la suadera con la ropa esta y está mejor. Pero bueno, no nos quejemos. Siguiente... Serika... Ya está, ¿vale? Serika Hakosaki. Una chica tímida en... En una caja. Está más conocido. Está llena de curiosidad. Grande, mi Serika. Tiene 12 años y le gusta tocar el violín. ¡Bah! Nice. Nice. ¡Uh! ¡Qué bonito el vestido! ¡Qué bonito el vestido, ¿no? Vale. ¡Cárgame! ¿Cuántas llevamos ya? No sé ni cuántas llevamos. Debemos llevar 20 todavía. ¡Uh! ¡Taco bajo! Muy bien. Muy bonito. Vale. Siguiente. Konomi. Konomi va va. Bueno, o sea. Seccionesa. Parece una niña, pero en realidad es del hermano mayor. Le he hecho la más mayor. Con... Con Fuka. Eh... Tiene una licencia de concil que es la prueba de que es mayor de edad. Literalmente siempre se ha dado la... ¿Vale? Para que nadie se cuestione que es menor. Eh... Tiene 24 años y le gustan los dramas norteamericanos. Y beber. Y beber mucho. Bueno, ese es Kaori. Pero también le encanta beber a Konomi. Vale. Para que no nos olvidemos. Que la borrachera está ahí. Siguiente. Nariko Fukuda. La que está obsesionada con Julia. Eh... La que... Lo que ama son las artes marciales. Una chica refrescante y energética con piel de hermano mayor. Tiene 18 años y le gustan las artes marciales. Me gusta el diseño de aquí, eh. Oje. Vale. No pensemos. Simplemente despejamos la mente. Eh... Otra enamorada de Julia. Ah, Yumu... Manejada. Eh... Ama bailar. Ella está tratando de convertirse en una ídol de baile número uno del mundo. Day de... De ídol del periodo, ¿vale? 19 años. Le gustan las compras. Modelaza. Faccherita. Siempre vas a encontrar a... A Yumu bailando, ¿vale? Que conozco en el juego. Mizuki. Bueno. La agüita. No va en coño. Y no por el nombre, ¿vale? Que también. Mizuki Makabe. Aunque... Aunque parece inexpresiva. Sus sentimientos por sus amigos son mayores que los de la mayoría. Su hobby es la magia. El esto se ha puesto casi igual. Bueno, la ropa la han puesto casi igual. No se la han cambiado. Le gustan los trucos de magia. Vale. Pues nice, ¿no? Bueno, la fotógrafa... La fotógrafa con fetiche. Este... Arisa. Arisa Matsuda. Una ídol. Otaku. Esto. ¿Qué se convierte en ídol debido a su amor por las ídol? ¿Qué mejor argumento es que te gustan las ídol y te conviertas en una ídol por que te gustan las ídol? Si quieres ser una ídol. Tiene 10 años y le gusta la colección de datos de ídol y su cámara. Más diría yo que la cámara. Pero vale. Le gusta la colección de datos de ídol. Pero repito, más la cámara. Que me sorprende que no se le hayan puesto en la mano. Lo cual me lo han dejado ahí muy seco. Mi Chocho. Literalmente, la sello. La de la escalada ahora. Porque Chocho está full escalada. Milla a millao. Una chica gentil y smonjosa con un ambiente tranquilo. Me recuerda cuando lo vi. Y después vi Lo Fly y dije, hostia, Hanamaru. Tiene 17 años. Le gusta el Shoggy. Ahí está mi Shikamaru. En esencia, Shikamaru. Vale. Me gusta más el vestido aquí. La verdad es que... Si me hacen comparar vestidos del juego con vestidos de... O sea, ropa del juego con la ropa del anime. Me está gustando muchísimo más la del anime. En algunas. La gran mayoría. Y en otras es preferida la del juego. Vale. Es que... Qué elegancia. Y yo me hubiese gustado que hubiesen puesto el cambio de peiná. Como en el juego que están poniendo ahora. Porque estaría mejor. Vale. Siguiente. Ahí está la enamorada. De Yuriko. Y a la vez. La que está enamorada de Yuriko. Ana Mochizuki. Por lo general. Es una chica tímida. Pero en la escena de ellos se convierte en una ídola alegre. Literalmente. Cuando el pelito se levanta. Ya ha cambiado de personalidad. Tiene 14 años. Le gustan los juegos en línea. Es una gamer. Vale. No está mal. Del juego está bien. Me parece como una ovejita. Nada. Nada mal. Ah. Siguiente. Dio. Hostia. La otra sección esa. Dio Moose. La señora. La señorita. Perdón. Señorita adulta. Sexy. Sin embargo. Es posible tener demasiado atractivo sexual. Si cuenta que todo el rato quiere seducir al produza. Sí. 23 años. Es que seducir. Vale. Le gustan los ejercicios de yoga. Con razón. Perdón. Río. A ver. Siguiente. Mi gordis. Y no. No me refiero a la Itki. Me refiero a Kana. No por la película. Todo el rato por la película. Que me la engorda a Kana. Kana Yabuki. La que sigo diciendo. Que tenía que ser la heredera de Haruka. Pero bueno. Entre ella. Entre Kana y Mirai. Se pelean por el líder. Kana Yabuki. Le encanta cantar. Y puede convertirse en cualquier cosa. Puede convertir cualquier cosa en una canción. Realmente no le importa el tono. Kana Yabuki. Kana Yabuki. Kana Yabuki. Kana Yabuki. Kana Yabuki. Tiene 14 años. Le gusta convertir cualquier cosa en una canción. Es que es una genio. Y claro. Aquí la gente dice en su momento. Pero Chikaru salió en la película. Porque Mirai ahora es la líder. Para mí las dos son la líder. La verdad. No voy a mentir. Vale. Siguiente. No. ¿Cuánto me quedan? ¿Me quedan? ¿Tres? ¿Dos? Bueno. Me faltan. No. La siguiente. Vale. Nao. Nao Yokoyama. Me encanta. Nao también. Me encanta la forma de hablar de Nao también. Una chica es cansay, alegre y amigable. ¿Tiene confianza en su takoyaki? Literalmente. ¿Tiene 17 años y le gusta los mares públicos y las aguas termales? Me gusta el diseño también. Siguiente. Roco. ¿Verdad? Acertado. No es Roco. Es que ya nos quedan pocos. Es Roco. No sabía. Loco. Neymar no me vale ese Roco, ¿vale? El apellido está, pero le gusta que llaman Roco. Crea idols con arte. Es un artista pop y de Ivan Guardista. Me encanta el arte, ¿vale? Tiene 15 años y le gusta hacer cosas. Crear cosas. Es una creadora de contenido, pero de arte. Siguiente. Bueno, este es igual. Creo que, de hecho, aquí el diseño de la ropa de Roco no cambia nada. Creo que es igual que en el juego. Vale, pues... Nice, piola. Y ahí es la última. Es decir, yo. Vale, pues ya están todas presentadas. Vamos a la historia que va a ver cuánto me tardan a encargar porque me voy a reír. Si me ha tardado en el otro, no me voy a imaginar aquí cuánto me ha tardado a encargar. Vale. Vale. Uy, qué rápido. Ahora faltan las imágenes. Que son seis o siete o ocho. No sé cuántas eran, pero eran muchas. Vale. Va a tardar un buen rato. Me lo veo yo venir. Va a tardar un buen rato. Bueno, mira esa carga la más lenta que... ¿Qué? ¿Qué mando hacer? Yo me lloro. Si es que lo sabía. Si es que me conozco. Si es que sabéis como hice la primera vez con... Y con Cinderella Girls, con Yuin 149. ¿Sabéis cuánto lo tardé? Vale, pues... Yo creo que lo voy a dejar cargar porque si no vamos a estar aquí un buen rato. Así que... Dale el corte, mi mastodonte. Vale, pues ya está. A ver, a tardar menos lo que me esperaba. Literal. Yo digo, joder, me va a tomar un huevo. No me he fijado y digo, hostia, ha cargado todo bien. Vale, pues... Vamos a ver, a ver. Es que en primer capítulo, bueno, como dije. Yo estaba llorando todo el rato. Mirai, luego el concierto y tal. Lo que digo, Mirai se centra en 20.000 cosas. No sabía qué hacer. Y... Pero ayudó a todos, ¿vale? O sea, es que era ayudar a todo el mundo. Y... Bueno, la verdad que nada. O sea, se metía a hacer deporte. O sea... Sí, ya me acordé quién era. A la chistes, a la... Ya me acordé. Claro, que hace todo. Bueno, luego lo de Subasa y tal. Que está viendo la... Que la contratada produce y tal. Que la llamaba para lo que vea espectáculo. La... La... El puerto de Zunaya fue lo mejor. Llega, le dan a entrar... Porque hizo un favor Mirai a una señora mayor. Y dice, toma, que no puede... Mi hijo, no sé qué, no sé cuándo. Así que ve tú por él y ya está. Vale, va al concierto y tal. Mirai está buscando la... A ver, la entrada... La entrada... En cuanto al sitio y tal. Y dice, a ver, es aquí... No sé qué. Da como 20 vueltas Mirai. Y claro, Shizuka está en el asiento de Mirai. Y en plan de... Es aquí a... No... Eh... 16... 18... El rato dándole un... Claro, es que mirai no quiere decir... Oye, estás en mi sitio. Hasta que si tú que se encuentras y dices, coño, esto no es mi sitio. Bueno, como sabéis, estaban ya algunas. Ya recordemos. Ya estaban algunas ya por la película. Desde la película algunas al proyecto de Million Life. Ya había algunas. Pues aquí las vemos ya. Que estaban Nao, Kana, Shijo y Minako. También estaban Serika, ¿vale? Pero bueno. Y aquí es como salen las Nanko. Pero esto... Esto fue bendición. Pero bendición. Ver a todas. Encima ha cantado un top. Si no fuera de la memoria. Hace que ha cantado una canción de top. Luego con este... Shizuka dice, su sueño es el idol. Con Mirai que se acaban reuniendo después. Es emocionada. Luego de producirse con el proyecto que está en proceso. Y bueno. Aquí están las... Esta Tsubasa. No, también esta Tsubasa. Vale. Pues son... 34. Aquí están las 34 por ahora. Obviamente falta Tsubasa. Falta Mirai. Falta Shizuka. Falta Tsumugi. Y falta Kaori. Pero están el resto ya. Y bueno. Ahí está el proyecto. Proyecto Live Theater Project. Toma referencia el juego. Bueno. El segundo capítulo. Que encima aparece el Senpai. El antiguo Prodiu. Esa nada. Bestial. Y... No se puede con esto. O sea. Es ilegal. Luego nuestra querida... Nuestra querida... Antigua Asistenta también. A ver. Antigua. Actuada Asistenta. ¿Vale? No confundamos. Es que... Es que... Es que no... No se puede. Es que es verlo. Y tú decir... Dios. 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 Ay señor. Es que no haces de Idol. Perdón. Bueno. Alguna vez que ya estaban... Bueno. Me acuerdo. Tú no estabas. Pero bueno. Tú estabas ahí. De paso. El primer... Por cierto. El primer capítulo fue... Entre comillas. Los problemas de Mirai. Ya sabemos que... Todo Idol Master. O todo... Anime de Idols. Tiene sus problemas cada una. Pues en este caso. El primer capítulo. Digamos que fue... Entre comillas. Las dudas. Que tuvo Mirai. Para saber qué hacer. Hasta que decido ser Idol. Después del concierto. Que me encantan los padres. En plan de... Hostia. Pero bueno. Lo aceptaron. Eh... Y los traumas de Shizuka. Ya se me mostraron poco a poco. Que su padre no la apoyaba. Que no sé qué. Que no sé cuánto. Y claro. Aquí Shizuka. Pues ya tiene sus... Traumas. Bueno. A veces subas en las audiciones. ¿Vale? Ya tiene sus problemas. Este... Shizuka. En la cual. Pues le empieza a venir los traumas. Lo de su padre. Que no la acepta. Que sea Idol. Que no sé qué. Claro. Aquí Mirai. Pues le da su valentía. Su ánimo. En plan. Diciendo que yo ya soy tu fan. Te apoyo y todo. Y así que mucho ánimo. Y no va a salir bien. Y aquí todo. Fue la fumada. Verlas a todas. Me incluyo. Porque soy el producer. De ver el escenario. En el que van a actuar. Todas las 39. Cantando a la vez. Y en el escenario brillando. Y siendo el futuro. Con lo cual. Todos nos quedamos flipando. Me incluyo. ¿Vale? Es que era muy bonito. La escena de verdad. Me cago en la puta. Bestial. Bestial de verdad. Me encantó. Todas fliparon. Todas. Todas. ¿Vale? Todas fliparon. El siguiente capítulo. El capítulo 3. De la semana pasada. Pues fue básicamente. Ya. Poco a poco vamos viendo. Que el escenario se va a hacer. En el campo. Que dice el producer. Pero en verdad. Es que están construyendo el teatro. Vemos que están ahí. Todas en el teatro. Este va a ser su futuro escenario. Aquí algunas están haciendo sus trabajos. A mientras. Otras están todavía. En el teatro. Ahí ayudando. Y tal. O divirtiéndose. Pasando el tiempo. O esperando. O practicando. O todo. Ya sabéis. Pero bueno. Me encantó. La aparición de loco. De. De Matsuri en su caballo. La princesa. Apareciendo con elegancia. Bueno. Mientras. Las. Secciones a más. Pues están haciendo sus trabajos. De Onesa más. Y poca cosa más. La verdad. A Danchuro. Ryo. Y Fuka. Mientras. El resto también. Estaban con sus prácticas. Vemos ahí. A Yumu. A Karen. A Mizuki. Y a. A Yoko. Aquí. Y Yulia y Reikard. Tonteando. Nada. Esto me gustó. Yo no sabía que Reikard tenía esas cositas con la. Con la Yulia. Yo no tenía ni idea. Flipé. Luego. Yuriko con. Con Subaro. Se remamó. Yuriko en plan. Senpai. Yuriko. Claro. Subaro pues. En plan de. Pero llámenle Yuriko. Si tienen esto de edad. Y tal. Que más da. No hay problema. Que más da. Luego. Lo. Akane con su. Akane ya promocionando ya su éxito ya. En plan de. Toma. 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 Y ellas también te van a ayudar a ti. Expediencia. La que ganó. El produce antiguo. Y luego bueno. A partir de las prácticas de baile. En las que están Subasa. Mirai. Yisuka. Practicando el baile. Y se une a Yuriko con su senpai. Y después tiene que hacer otro baile. Con Serika. Con Ana. Y con. No sé quién más. Creo que está ganado. Creo. No me acuerdo. Y bueno. Y luego pues bueno. Quieren ver el escenario con Matsuri. Y Matsuri dice. Para llevarlos al escenario. Y acaban yendo. Y gracias al. Tencho. Le acaban llevando. Le acaban aceptando. Y acaban viendo cómo va a ser el escenario. Cómo está en construcción. Y cómo va a tardar. Dos meses. Creo que dijeron que todavía faltaban. Así que. Nice. Que por cierto. De aquí. Si no se me hagan a morir. Dijeron que. Creo que fue en ese capítulo. De hecho. En la que Yuriko está preguntando. Bueno. Dicen cuánto tiempo ha pasado. Que era su senpai. Y tal. Y es verdad. Han pasado como tres meses. O seis meses. Que recordar. Así que. Ya nos metieron cronología. De lo de que. Pasa la película. Cuando actúan. Las. Las Nanko Pro. All Stars. Con algunas de las Millions. A lo que viene siendo ya. La creación del escenario de Millions. Son. O a parís. Por así decirlo. De Mirai. De Shizuka. Y de Tsubasa. Pues son unos. Tres. Seis meses. Creo que dijeron. No me acuerdo. A la misma hora del número. Se quedan entre esos dos números. Pero no me acuerdo cuánto. Con lo cual. Ya está. La cronología ahí pegada un poco. O sea. Ya están juntando. Partes de la cronología. Para que se haga la cronología entera de Idol Master. Así que. Nada mal. Ahora. Vale. Ahora. Pues. Se suben el escenario y tal. Y claro. Mirai. Como que tiene ganas ya de empezar. Obviamente. Se van a tardar. Pero si has dicho. Que van a debutar todas. Van a tener sus canciones. Que ya se están preparando. Y. Pues eso. Ya. Ya. Mirai. Tiene sus ganas. Ni se va a hacer el campo. Que encima. Repite lo del campo. El grito. Que ya lo veis ahora. Lo dicen dos veces. Del dos para el tres. Y del tres para el cuatro. Lo dice. Pero bueno. Ya tiene esas ganas. Y. Veremos. Que nos traba el siguiente capítulo. En el capítulo número cuatro. Comienza. Jalapalailu. Nanco Pro Live Theater. O sea. Nanco Pro Stars. Nanco Pro Million Stars. Perdón. Abre en dos meses. Entonces. A Mirai. Se le ocurre la idea. De realizar una actuación. En vivo. En el campo. De al lado del teatro. Ese sentimiento. También se extiende. A los números de Million Stars. Si bien. Sus sueños. De no solo realizar espectáculos. En vivo. Sino también. Los puestos de camino. Y atracciones crecen. También tienen dudas. Sobre realizar espectáculos. En vivo. En un estado incompleto. El producer. Que hasta entonces. Había permanecido. Influido. Finalmente habló. Vale. Vamos a ver las imágenes. A ver que nos traen. Que tenemos para el capítulo de mañana. Recordemos. A los domingos. Que no lo he hecho esto del principio. Me encanta. Hablo todo. Y no digo que van a salir los capítulos el domingo. En fin. Bueno. Ya lo sabéis. A ver. Cargamos. Cargamos. Hay 10 imágenes. Yo dije 8. 10. 3. 6. 9. 10. Hay 10. Vale. Pues vemos aquí a Akane-chi. Hala. Akane-chan. Haciendo el live. Bueno. Vamos aquí. Están pensando en temas. Imagino. Están Matsuri, Ana, Yuriko y Serika. Vemos que aquí está Shizuka. Bueno. Están las 3 líderes contentas. El pelu se ha sorprendido. Están con miradas. Qué contentas. Sobre todo. Mira. Y mira. Y está. Vamos. Ya revolucionada. Vemos aquí. Oh. 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 Mis hijas. Mis hijas. Mis hijas. En el sentido. Vemos a Hinata. Vemos a Iku. Y vemos a Akane. Vemos aquí ya a mis 3 hijitas. Nice. Hola, Boon. Es que me ha encantado escucharle eso ya. Ay, Dios. Perdón, Tamaki. Akane no Tamaki. Perdón. Se me ha ido la mente. Mis 3 hijitas. Luego volvemos a Shizuka y a Akane a Gordis. Es que son pareja. A mí no me engañen. Que son puta pareja. Hijos de. Es que me encanta que la relación de Kana y de Shijo es una relación tóxica. Pero muy buena. Pero tóxica, ¿vale? Destacamos lo tóxico. Vale. Veo por aquí encima. Creo que es el pelo de Chizuru. Y aquí el pelo de Tomoka. Creo que es. Vemos aquí a Roko. Haciendo su arte callejero. Subaru. Mizuki. Emiri. Yumi. La vemos que hago. Está enseñando a Subaru. En plan de. Luego vemos aquí a Mizuki hablando con Momoka. Momoka está contenta. Cuando ves a Momoka. Cosas buenas pasan. Feliz. Cuando está feliz, ¿vale? Cuando está cabrera, no. Vemos a Mirai pensativa. Un poco. Bastante pensativa. Y vemos aquí que aparecen. Doko. De derecha a izquierda, ¿vale? Doko, Matsuri. Kono. O sea, Kono. Konomi. Fuka. Y Ryo. Y atrás no lo veo por la ropa. No lo veo por diferente. Ahora mismo no lo veo diferente, ¿vale? Porque es un mongolito. Pero bueno. La vemos ahí viendo lo que es el futuro escenario. ¿Cómo va a ser? ¿Vale? Pues... Vamos allá. Vamos a ver que no está el avance para mañana. Domingo, así que disfrutadlo. Lo comentamos. Son 30 segundos, así que... Hay muchas cosas que comentar. Y el opening me gustaría analizarlo algún día, la verdad. Así que dale. Vamos. ¿Suscríbete? 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 ¿Qué también? No lo tengo que escuchar, pero no lo cuento. Si no, ahí te escucha. De hecho, existe una voz que escucha, ¿eh? Y entonces, Rokomo me escuchaste. ¿Eh? ¿Tho, tho, 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 que llamo 노�onso? ¡Halapaaaaaaaa! ¡Ja, yo soy nosotros! Me hace puta gracia porque los comentaron, se me ha olvidado la imagen, el audio, me encanta porque los putos banzones van a ser comentar 20 voces a la vez, pero bueno, like por ahora perdiendo el juego, cada capítulo tiene artes, ilustraciones de fanarts, hechos muy bonitos la verdad, en twitter lo podéis ver que lo publican y también publican lo de cada personaje destacable, he destacado en cada capítulo, que por cierto también en el capítulo 2 me olvidé decir que salió la fotógrafa, la que nos sale cuando tiramos en el gacha de las cartas de las idols, nos sale ahí la fotógrafa, pues también sale aquí, todo hay que ponerlo, vale, primero voy a contar las imágenes porque si no me da algo, a ver, 29 era, vale, voy a mutearlo un poco esto, está todo bien, un momento, quiero ver que no me, no estoy muted yo, vale, perfecto, vale, empezamos aquí a Shizuka, a Mirai y a Tsubasa, están mirando a Shizuka, está hablando, parece que no están haciendo un vídeo, por el contraste parece que si fuera un vídeo, estuvieran grabando un vídeo, eh, bueno, vemos aquí que están, ojito, eh, aparecen, Takane, Ibiki, y vemos que Arisa está espiando a Kana, Kana está con el móvil, Shijo está con el móvil, Tomoka y Shizuka están aquí, están practicando el baile, vale, vemos que se interesan Ibiki y Takane, por Kana, vemos aquí a Tamaki, Iku y Momoka, mi otra hija, me he olvidado, vale, perdónenme, que están escribiendo por el grupo, sé que, eh, vale, están mirando a las tres en el móvil, Momoka está un poquito, sería algo, no le, luego a Kana, vemos que ya está preparada para su éxito de Butaido, mis secciones a más, mis dos, de las que son varias, me quieren seducir, eh, Konami y Ryo están seduciendo, no sé por qué me da a mí que están seduciendo a Prodiusa, ni no es una presentación, pero, pero vale, vale, de repente vemos que están aquí con una especie de cajitas, vemos que están aquí, Tsubasa en el suelo, Shizuka mirando a Mirai, Mirai subida en el comienzo escenario, vemos que está, eh, nublado el cielo, vale, está como cantando Mirai, parándose para cantar. Seguimos, estamos en el escenario del teatro, vemos aquí atrás a Tamaki, Iku, Momoka, Mizuki y Yulia, y vemos que están hablando, eh, Kotoja, y están mirándoles, eh, bueno, están mirando todas, pero está hablando Kotoja, y está al lado Megumi y Elena, que literalmente son todas iguales, o sea, las, las, la misma edad, vale, me falta Nao, pero están todas casi iguales, eh, luego vamos aquí a Karen y a Sayoko, que están aquí preocupadas por algo, que está hablando, eh, Kotoja, que se sorprenden, luego Roko está como haciendo su arte, pero como que ya hemos visto antes, el tiempo estaba mal, y como si fuera una borrasca, una tormenta, y claro, aquí Roko está haciendo, y está terminando su arte, pero, eh, se resbala, se va a caer, aparece, Sí, a ver, estábamos nosotros ahí, el producer, y nos ha querido, se me olvida, siempre el nombre nos ha querido, pequeñita, que, Chaki, Chaki, perdón, de Kensai, vale, pero se me olvida el nombre, eh, vale, vamos a rescatar a Roko, que se nos cae, está preocupada, obviamente, nuestra asistenta, misión número 4, hacemos, haremos un, haremos un concierto en el campo, vemos que están todas ahí, en el escenario, es que, ah, va a dar un coñazo de hablar todas así, vale, Tsubaro, Umi, Sayoko, Akane, Karen, Emily, Minako, Nao, Terika, Yulia, Matsuri, me ha visto por el vestido, eh, Mitsuki, Gotoha, Momoko, eh, falta más que más por ahí, y bueno, como digo, Momoko está un poquito, bastante preocupada, y mirad, se sorprende, le está echando la bronca, le está echando la bronca, a mí no me engañan, le está echando la bronca, eh, a él está echando la bronca, gente, se ve bastante preocupada, Ah, mira ahí, la ha echado la bronca, ¿vale, gente? La ha echado la bronca, la profe Momoko ha echado la bronca, se lobo dije yo, se lobo dije yo, se lobo dije yo, vale, no, el campo, ¿vale? en referencia, por eso lobo decía, vale, a ver, joder, hay muchas cosas, vale, va a empezar, vamos a ver qué nos dicen las chicas, vale, está hablando, sé que ha estado pasando algo espeluznante, ¿eh? 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 ¿de qué hablas? Si hijo pasa a escucharlo... Y bueno, hay gritos, y si llego de habla, te atraso, dice Ana ¡¿eh? ¿ If the hello of the hello of the hello of the hello of the house? ¿eh? ¿loco, yo también lo he escuchado? ¿eh? ¿eh? ¿qué clase de gritos? No lo creo que tiene la voz ahora mismo No, 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 no. Yo soy el producer, yo soy el puto... ¿Vale? Si no queda claro. Así que nada, va a ser un honor producir con vosotras, con vosotros y vosotras, a mis idols esposas, así que vamos allá y a disfrutar esto y a llorar como niño. Ya veréis que mañana lo voy a ver el capítulo número 4 y voy a llorar otra vez. Lo vais a ver. Así que poco más que decir, yo que lo dejo y nos vemos. Así que, ¡ale! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!